Música No permitas que tu dolor se esconda Oblígalo a salir desnudo a combatir Que empuñe el fusil y la granada Que anime la marcha Que estalle en un grito en el asalto Que sea libre y que cante en la emboscada Tu pena y mi pena y la de todos Es una sola pena militante armada Es el fuego que arde en la alborada La revolución que avanza desbordada Hacia el milagro de las cadenas rotas Y el gran sufrimiento Se tornará alegría Emergerá del fuego en un mundo diferente Música Y los niños como pájaros en vuelo Llenarán los parques con sus risas Y nosotros estaremos allí Seguro que estaremos Como una llama ardiendo eternamente Somos la vida y la alegría En tremenda lucha contra la tristeza y la muerte Venceremos camarada Seguro que venceremos Unidos venceremos Arjimiro Gabaldón 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 Gracias.